Muy bien, Julio. Es importante que demos seguimiento a los procesos internos de los partidos. ¿Conviene esto a los ciudadanos independientes? ¿Conviene al sistema político? Claro. Hemos escogido vivir en democracia y esto se lo debemos a muchos hombres y mujeres que entregaron su vida, energía, recursos, tiempo, para que podamos hoy disfrutar de esta libertad. Y para eso, para poder garantizar la democracia en ese equipo que en un momento dado llegue al Estado, hay que verificar que realmente tienen estas prácticas democráticas en sus procesos internos. Hoy estamos aquí en la Casa Nacional del PLD, doctor Reinaldo Párez Pérez, en el Salón. Bienvenido Sandoval para informarnos más de este proceso de consulta que se llevará a cabo este domingo. Y en otra ocasión estaremos dándole seguimiento a procesos de otros partidos. Esto es vital. Por otro lado, yo creo que ante esta situación, lo que está ocurriendo en Haití, ante una posible intervención, yo creo que hay que unirse. El presidente Luis Abinader ayer fue, supervisó la frontera, supervisó los avances del muro y ofreció algunas declaraciones. Bueno, y yo creo que esto es vital. Usted puede estar de acuerdo o no con algunos detalles de lo que se va a comprar y demás, pero yo creo que todos tenemos que unirnos ante este reto común. El presidente informó que para la defensa del país se va a comprar seis helicópteros, diez aeronaves de reconocimiento y vigilancia, 21 vehículos blindados con armas automáticas y cuatro camiones antimotines. Dice que es la mayor adquisición de este tipo por parte del gobierno desde el 1961. Si uno entra en detalles, habla con especialistas del sector, de seguro que van a encontrar algunas críticas. ¿Por qué comprar estos helicópteros y tales? Bueno, esos son otros asuntos. El tema es que el presidente le dé importancia al tema, por eso dedicó el domingo ayer. Anuncios importantes, además de esta compra, que se van a aplicar medidas para mejorar la calidad de vida de los soldados que trabajan en la frontera. Habrá un incentivo mensual de 3.500 pesos y aumento de salario a partir de enero. Otra medida que dice que apoya los planes de la ONU para una intervención. Dice, apoyamos firmemente el llamado urgente de Antonio Guterres de la ONU al despliegue de una fuerza internacional especializada para asistir a la policía haitiana en revertir la crisis humanitaria y de seguridad que sufre ese país. Hay que actuar ya. Haití no puede esperar más. Otro anuncio que República Dominicana no aceptará refugiados. Y otro anuncio que no se va a involucrar en esa intervención, que solamente jugará un rol diplomático. Por razones históricas, dijo el presidente Abinader, la República Dominicana no participará en acciones militares que tengan que hacerse en Haití, pero apoyaremos diplomáticamente. Y antes de finalizar, ya que hoy nuestros comentarios serán más breves, porque el espacio es dedicado a todo lo del PLD. Bueno, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Dicen las autoridades que el chofer Franklin Ning dio positivo a cocaína. O sea, ese chofer que manejaba el autobús, que se accidentó la semana pasada en el que murieron tres turistas y 40 tuvieron que recibir atención médica, tenía cocaína, había consumido cocaína. ¿Cómo manejamos eso a nivel internacional? La República Dominicana, como destino turístico, fue víctima de una campaña de descrédito hace dos o tres años por una serie de muertes de turistas que se produjeron en el país, que eran por situaciones de salud que tenían esos turistas, que estaban dentro de los porcentajes normales, pero hubo una campaña que nos afectó muchísimo. Eso fue justo antes de la pandemia. Ahora esto va a repercutir a nivel internacional. ¿Y cómo le explicamos al mundo que un país que vive del turismo no tiene control sobre los que manejan el transporte de sus turistas y de los empleados de ese sector? Localmente, aunque uno no lo entienda, pero ya se ha aceptado aquello de los dueños del país. El gran poder que tienen los sindicatos, empresas o empresas-sindicatos, porque es una mezcla de los que manejan el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Son un poder y gobiernos, empresarios no han podido contra ellos. Ahora, que esto no se pueda controlar a nivel turístico puede tener repercusiones muy graves para nuestra economía, Julio. Eury Cabral. Marielena, antes de Eury, tú ahorita hablabas del viaje a la frontera del señor presidente Luis Abinadés. Sí. O sea que lo que se hizo ayer fueron anuncios. No fue que los equipos están ahí, que vamos ya con el problemazo que tenemos, esos camiones, es que se van a comprar. Él habló en futuro, o sea... ¿Futuro? Sí, se va para la defensa, anunciamos la compra. Bueno, fue un anuncio, él dice, anunciamos la compra. Ah, fue un anuncio. Pero yo no sé si la compra ya se hizo, se va a hacer, pero la disposición es positiva, Pedro. No, 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 yo saludo entonces. Lo que quería saber, ¿qué es lo que voy a saludar? Si el hecho es real o si el anuncio. Yo celebro, camarada, lo que hablábamos fuera, el anuncio y ojalá, ponlo en tus oraciones que yo lo voy a poner en las mías. Ojalá, y esa intención buena de entrada, se haga realidad. Que esa promesa, óiganme bien, que esa promesa que hizo el presidente ayer, ese anuncio se convierte en realidad porque será beneficioso para todos los dominicanos y hasta para los haitianos. De seguro que Homero Figueroa se encargará de dar a conocer las fotos cuando ya esos equipos estén en el país. Y ya dejaremos de decir anuncio y ya un hecho real.